El herido fue identificado como Alvin Javier Martínez Ríos, alias Tangarita, de 22 años, quien recibió una herida punzante en el costado derecho del tórax, de parte del recluso Alexander Juárez, quien guarda prisión preventiva por robo con intimidación. Yo estaba acostado y platicando con un amigo que es de Pozo Ortega y cuando sentía me habían metido una estocada. Cuando yo reaccioné me defendía como pude y recibí otra aquí en la espalda. De ahí llegaron unos oficiales, abrieron, él perdió prácticamente el objeto y aquí estoy. Nosotros lo que estamos es determinando de quién de los detenidos le haya facilitado el arma blanca. Los médicos del Hospital España lograron salvar la vida al recluso, luego de someterlo a una cirugía de emergencia. Tiene un 50%, para que esto vuelva a la normalidad hay que meterle un tubo. ¿Hay perforación? Sí, de la cavidad pleural. Y entonces entra aire con presión positiva en la atmósfera a la presión negativa del espacio pleural. Entonces el pulmón se colapsa. Pero sigue con un tubo, se resuelve. Por su parte, las autoridades policiales investigan el altercado registrado en las celdas preventivas número 3, pabellón 5, recinto que construyó la Policía Nacional dentro de la penitenciaría, debido al hacinamiento. Ellos ya han tenido algunas rencillas personales entre ellos mismos. Esto los ha obligado a ellos a tomar represalias entre ya sea uno contra el otro. Y el día de ayer se conoció que Alexander Mendoza, en defensa de un primo de él, que anteriormente había tenido una rencilla con un primo de Alexander Mendoza, y por ahí se originó lo que es la lesión. Según el recluso, las condiciones carcelarias son deplorables, por la superpoblación de internos acusados por diferentes delitos, principalmente aquellos que infrigen la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer 779. De que se dé cuenta toda la población de Nicaragua, lo que se está viendo en las cárceles de Chinandega, no tan solo en Chinandega, sino en todo el país, que están completamente llenas por la nueva ley que ha entrado. Habemos 31 en cada celda que realmente dormimos incómodos, que encabamos los pies sobre otros y entre la cabeza de otros, y la verdad que nunca dormimos tranquilos. Alvin Martínez guarda prisión preventiva desde hace un par de meses, por el delito de robo con intimidación y rebeldía. Actualmente está a la espera de ser procesado, mientras tanto tendrá que permanecer junto a los 38 reos en la celda policial. Para Crónica TN8, Belkis Medina.